Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulita contra mi shorty Te damos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quieren un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando, duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like, en el grito eres veloz Pero se rumora, por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca dead o u2 oh papi papi I'll be on your chance papi papi uh Música Aunque en dos botellas de vino, de vino Pero si se junta nuestro camino, camino Y no hay que comprar, y latemos si Hay mucho de mí, que te falta conocer Si la vida me da, de nuevo el que se Voy a volverte a besar, como aquella vez Que el sol se escondió Mientras la noche llegaba No sé que así salió Pero me perdí en tu mirada Eh, 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 eh Oh, oh, mami Dime por qué te fuiste Ey, ey Oh, oh, mami Dime que tú me hiciste Que pasa el tiempo y no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí, yo sí, yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Hasta quedarnos dormidos Yo haciéndote cosas nuevas Y te improvisando dormido Eh, 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 eh A mí me gusta más que el dinero Eh, eh, eh Quiero que te vengas tú primero A veces me pregunto ¿Qué será de tu vida? Ojalá un día de esto me escriba Babe You know I'm thinking about you These days Cause I've been thinking about you Vamos suavecito Me besas también Empieza conmigo Termina mis pies Ven y no te olvido Yo te digo no te fallaré No sé qué te hizo Pero yo nunca te dejaré Y no hay que comprar Y en la tarde sí Hay mucho de mí Que te falto conocer Si la vida me da De nuevo en clase Voy a volverte a besar Como aquella vez Que el sol se convió Mientras la noche llegaba No sé qué sé si yo Pero me perdí en tu mirada Mirada Vamos a dar cátedra de bachata A los hostos hizo daño Y no veo Y no veo Y no veo Le remordió Pues la secuela de su engaño La hace sentirse superior Hasta que éramos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos Una canción Donde la mandamos al infierno Y murió Ojalá que sufra así En carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos Su interior Por dentro es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza De amarrar Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita Que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila Whisky y un litro de rojo Hoy se hace una orgía De bachatas y licor Estos reyes no quieren dolor De una supuesta reina Mira Llegaron los que saben Estos reyes supremos ¿De quién? Los últimos tontos Una canción Donde la mandamos al infierno Y murió Ojalá que sufra así En carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos Su interior Por dentro es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza De amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita Que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila Whisky y un litro de rojo Hoy se hace una orgía De bachatas y licor Estos reyes no quieren dolor De una supuesta reina Bravo, bravo Compartimos las penas La desgracia y condena De ser los finalistas Que engañó esta morena De rodillas embriagados Con un rosario en las manos Yo le pido a Dios Que la castigue Que no se apiade de ella De ella Se queme en el infierno Del abismo De ella, sí Por inconsciente Y traicionera De ella Con los hombres No se juega Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Porque un contigo y conmigo Esa buena desgracia Esa que desde el infierno Nos vamos a cederar ¡Ey! ¡Qué fiesta! Dije tu maldita madre ¡Vamos a volver! ¡Se cuida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué más puede! ¡Qué más puede! ¿Cómo te ha ido? ¡Qué más pues! ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero Ya tiene marido Sé que es personal Perdón a lo atrevido Te pedí de navidad Y Santa no te ha traído Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro Por distraído La fama Esto me tiene jodido Pero no me olvido De lo sucedido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que hay que aclarar Oh Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro Con quien vacino en la pista ¡Ay! Algo se no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista ¡Ay! Ninguna cosa no te importa Tengo este body Y si no hace deporte ¿Cómo no? Nada más es que me importa Porque mi brujola Ya cambió su norte ¡Uh! Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? ¡Ay! Yo soltera para ti, ¿no? Si a cajón lo que esa noche no dimos ¡Ay! Lo que esa noche no dimos ¡Uh! Báquenlo que Sé que quieres saber ¿Dónde estoy? ¡Uh! Dime, ma, de la que hay Eso no hay Te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Suéco un rato Que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño Te caigo de inmediato Ellos intentan Y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima ¡Eh! Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva Baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal Pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo Fuiste distraído Y ahora que más después Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Regalame otra noche Y quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.